¡Suscríbete! 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 ¡Soldado! 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 ¡Sold ¡Oh, oh, oh! ¡No llego, no llego! ¡Legende más a la aire, señores! ¡Y ahora! ¡Los hermanos bailando! ¡¿Dónde está la marcha más a la aire? ¡Dónde está la marcha más a la aire con la mano para arriba! ¡La marcha más a la aire con la mano para arriba! ¡La marcha más a la aire con la mano para arriba! ¡La marcha más a la aire con la mano para arriba! ¡Esto es el escenario, la agrupación Fragancia! ¿Y cómo estamos pensando en la ver hoy en este bonito y espectacular día? ¡Salud, salud! ¡Con la lucha de Juan Pablo Cerrochita! ¡Y nos sentamos ahí! ¡Voy a irnos a la otra! ¡Salud, salud! ¡Por qué quiero hacer tu corazón y amor! ¡Con la pala hasta arriba! ¡Y esto! ¡Con la pala hasta arriba! ¡Y esto! ¡Con la pala hasta arriba! ¡Y esto! ¡Estamos hebtalles! ¡Hasí, también! ¡Y a ver! ¡Dónde está la marcha más a la aire! ¡Moté! ¡Hasta la marcha más a la aire! ¡Moté! ¡A la marcha más a la aire! ¡Moté! ¡Ksom hotellos! ¡Buenas noches! ¡Han eres huyber confío! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Finturita! Finturita, 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 finturita. Finturita, ¡Champurita! ¡Fuerte, padres! ¡Fuerte cual en tu corazón! ¡Vamos a ser viviendo dentro de ti! ¡A mi amor , te juro que el quiero estar ahí, viviendo dentro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!